Alesia no está, Francesca no está, tampoco el antipático del mayordomo, que en esta casa todo el mundo hace lo que le da la gana. Alesia salió con su amiga Catalina. Ah, sí. ¿Y a quién le pidió permiso? Bueno, Cris también salió. ¿Te pidió permiso? Bueno, Cris no tiene por qué pedirme permiso. Él es sensato e inteligente como su padre. ¿Son tan obvias tus preferencias por Cris? Ay, Macarena, no me vengas, por favor. Podría ser un poco más equitativo con tus afectos. Alesia no se queja. Obvio, a nadie le gusta mendigar cariño y atención. Mira, Macarena, tú encárgate de tus asuntos, así como conseguir trabajo, por ejemplo, que yo me encargo de mis hijos, ¿sí? ¡Giro! Pues, ¿has visto a mi esposa? No, pero Giro sabiendo cómo carmar... No, pero... No, por favor. Maravilloso.